A ver amigos, a ver, a ver, a ver. Para mí, voy a ser muy claro, el Barcelona no tiene chances, alguna matemática de poder pasar esta ronda, pero la duda siempre está. ¿Por qué está la duda? La duda siempre está porque en el Barcelona hay un jugador llamado Messi, un enano divino que ahí lo está moviendo, que es el mejor jugador de la historia. Y mientras que él esté en cancha, todo puede ser posible. Muchos de ustedes me van a decir, ¿qué pasó con Roma? ¿Qué pasó con Liverpool? ¿Qué pasó con tu vieja Issa? Han pasado cosas en el fútbol, se juegan de a once y muchas veces un equipo puede perder. Enfrente, yo creo que hoy Mbappé es consciente de la oportunidad que tiene de volver a romperla y salir en todos los pronósticos o diarios o noticieros del mundo. Y creo que eso tiene altas chances de que vuelva a suceder. Amigos, no se olviden de darle like, suscribirse al canal que me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir creciendo. Sí, en mi canal van a encontrar contenido futbolero. Soy argentino, si no me conocen, mi nombre es Sebastián. Y comencemos con la reacción. A ver, a ver, a ver qué va a suceder. Una nueva oportunidad. Partido 4 a 1, ahí lo vemos. Un gol del Paris Saint-Germain lo deja completamente afuera de competencia el Barcelona. Yo creo que en estos primeros minutos vamos a ver mucha contragolpe de parte del PSG. El PSG, con el resultado cual que tiene a su favor y un planteo de contragolpe con los jugadores que tiene, puede ser letal para el Barcelona. Ahí están los problemas. Estas corridas son las que el Barcelona tiene que evitar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Barcelona no tenga un delantero centro? ¿Cómo puede ser que el Barcelona no tenga un delantero centro? Esté jugando con Dembélé de 9. ¿Cómo puede ser que el Barcelona no tenga un 9? A nosotros, en relación a Silvio Romero, ¿quién está? Velasco. Pero el Barcelona que no tenga 9 no se puede creer. Está incómodo el PSG, está incómodo posto. En estos 6 minutos, tenés 3 goles a favor, es la verdad también. 3 goles a favor, pero estás incómodo. Ojo, 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 ojaldre, ojito, ojazo. Lindo pollos hermanos, eh. Lindo pollos hermanos. Breaking Bad. Che, a ver, de esta posición hemos visto clavar al enano. Infinidades de veces. Infinidades. Yo me animaría a decir que esa es la posición ideal para un gol de Messi. Pasó lejos. Bastante. Lo del Mosquito no es, traca. Lo del Mosquito es jugar por Bambi y desbordar. Y tirar pase atrás. A ver. El famoso 5 de pierna mala de Dembélé en el FIFA. Se dan cuenta que es lo más mentiroso que existe. 4-1. Allí está Messi. La tiene Jordi Alba. Centro de Jordi Alba. Entraba. Muy dormido el PSG. Siempre estuvo en el grupo de los 8. Messi para Jordi Alba. Martiño que regresaba. No pasó mitad de cancha con claridad el PSG. No lo puedo creer. A ver acá. A ver acá. ¿Qué está, Sarginho? ¿Y esta puede ser? ¿Por qué no? ¿Y puede ser? ¿Por qué no, Sarginho? Por favor, que alguien le avise al PSG que tiene que salir a jugar. Porque le van a clavar el primero. Y el PSG ya tiene antecedentes de pechos congelados fuerte. Y que lo vio picar a Dembélé. Buena bola de Pedri por el medio. Messi, boludo. Qué hijo de mil putas. Qué hijo de puta perro. Qué, boludo. Qué rope que es, boludo. Qué rope que es. Tienen que recibir el Draxler. Por favor, boludo. Mirá. Che, me dio la sensación de que Icardi se lesionó. Les juro. Se cayó solo. No sé, pero hay un grito en el área. Nadie lo toca, pero se cae. Da la sensación como que se rompe. O no. Hermano, ¿lo tenés que cobrar? Y sí. Y sí. Qué tipo de pelotudo que sos, Lemlet. No había pateado, no había llegado, no había pasado mitad de cancha el PSG. Y este tipo, mirando en un cumpleaños, viendo a qué hora iban a soplar la velita y la piñata, le hace penales, boludo. No se puede creer. Mbappé, ¿cómo estás, eh? En fuego, hermano. Se terminó la serie, chicos. Se terminó la serie. De los penales más pelotudos de la historia, eh. De los penales más pelotudos que yo recuerde. A ver, Lembélé, a ver, a ver, Lembélé, ¿qué haces? No, no, odio a Lembélé. Te juro que lo odio a Lembélé, boludo. Lo odio, pero lo odio de verdad. Lembélé es el tipo con menos timing de la historia, boludo. Cuando tiene que pegarle, no le pega. Cuando no le tiene que pegar, da un pase. Cuando da un pase, se tiene que meter la pelota en el ojete. No se puede creer. Griezmann para Lembélé. Te pido, por favor, Lembélé. Lo grande que te queda es jugar al fútbol. No jugar en el Barcelona. Jugar al fútbol te queda enorme. No vi la pelota. No vi la pelota. No vi la pelota literal. Por favor, enano. Por favor, enano. Andate del Barcelona, por favor. Regalanos los últimos dos, tres años que te queden en un club competitivo. Que te rodeen un poquitito más. No con el muerto de Lembélé, Griezmann, Miguensa, Firpo. Y no sé cuánto más. Y este estúpido lo grita. Este estúpido lo grita, por favor. Dembélé jugará con Sergio Busquets. El arco en la mira de Sergio. Sergio para Messi. Sacaba a Berratti. Metía a Kursawa. Lleva a Kimpembe. Penal. 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 Para el Barça cayó Antoine Griezmann. ¿Qué? Vio Antoine Taylor. Cayó Antoine Lachane. Bueno. Para el Barça de seguir. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que cobró por el que se tiró primero. Si hubiese tirado primero Kursawa. Penalty checa. Ahí están chequeando. Te amo, Nano. Te amo. Pero te amo ahora. La concentración de Messi para intentar el segundo va el diez. Keylor Travesani hoy salvación para el París Saint Germain. Salvación para el París Saint Germain. Momento crítico del juego. Messi eligió un remate fuerte. Luego la fortuna también colaboró con Keylor que había adivinado. Esto aquí que sigue uno contra uno en un momento fundamental del encuentro en París. Lo que duele, 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 lo que duele esta errada de penal. Comienza el segundo tiempo, amigos. Nada. Yo creo que, como lo dije durante la reacción, el Barcelona necesitaba meter un gol antes del entretiempo. Ese gol no llegó. No solamente eso, sino un golpe anímico terrible. Messi erró un penal. Por lo cual, para mí, la serie ya está terminada. Sinceramente, está terminada. No me la conté, no me la conté. No se puede creer, no se puede creer el orto. No se puede creer el orto. No se puede creer el orto que tiene el orto. No se puede creer. No se puede creer. Este Barcelona, de verdad, no se puede creer. Yo quisiera la opinión, no solamente de los hinchas del Barcelona, porque sé que este video lo van a ver muchos. Pero tener que... Por ejemplo, sale Miguensa, que no sé qué le pasó. Lesionado. Ponele. Primero. Miguensa no es un jugador para ser titular en un Barcelona que aspira a ganar la Champions. Todo bien, es un pibe, proyecto, tiempo. Hoy, para ganar la Champions, no puede ser titular. Eso primero. Segundo. Se te lesiona Miguensa. O sea, ¿tenés que llevar a Frank y De Jong a jugar de central? O sea, no tenés un central. No hay un central hoy que pueda entrar en el banco para que De Jong siga en la mitad de cancha. Es una vergüenza de plantel este equipo. De verdad es una vergüenza de plantel. No puede ser tan corto el Barcelona. Dembélé jugando de 9. O sea, vendiste a Suárez. Lo mal vendiste al Atlético de Madrid, la está rompiendo. ¿Y quién es tu 9? Brad White. Dembélé. Yo, la verdad, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es que pongan un cono. Les pido, por favor, en vez de este tipo, pongan un cono. Poné un cono que te va a generar más peligro que el hijo de puta de Dembélé. Es horrible, boludo. Por favor, es horrible. Por favor, qué bodrio, amigos. Qué bodrio. Queían en papel la figura de esta llave y de vuelta. Creo que hoy la figura fue Keylor Navas. Hermoso abrazo entre Fideo y Leo. Me encanta que sonrían. A la gente del Barcelona les deseo mucha suerte en la reconstrucción de ese equipo. Considero que tienen muy buenos juveniles. No como para estar jugando de titular y estar en una instancia tan decisiva como la actual. Pero sí tienen un muy buen futuro. Van a necesitar rodaje. Pero actualmente con este equipo no van a poder, yo creo que, pelear Liga quizás. Pelear Copa del Rey seguramente. Pero una Champions está sucediendo lo que sucede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!